No tengo amor, no tengo amor, no tengo amor, ni tengo nada Te saludo mío Johnny Carpincho para decirte que estaremos este domingo en el mercado Huamantanga Brindando un tributo al maestro Juan Graviel, el divo de Juárez Junto a mi vivo y guantado a mi floquito lindo hermoso Estaremos este domingo desde las 9 de la mañana Allí estaremos bailando, haciendo los playbats para todos ustedes Que rico la gente, espérenos Huamantanga ¡Gracias!